Como he dicho, esto es la democracia. La libertad de expresión no es la libertad de no decir nada, la libertad es de poder decir cosas que incluso pueden ofender a otras personas, porque si no, no hay libertad de expresión. Si hay que decir solo las cosas, de cual todos son de acuerdo. La democracia funciona cuando hay posibilidad de argumentar cosas que por ciertas personas son difíciles de escuchar. Bueno, pues lo primero, nos gustaría saber a qué vino todo esto, ¿no? O sea, cómo empezó todo el... Lo del patricano y demás. Claro, lo del patricano y demás. ¿Cómo empezaste con...? Pues, en toda sinceridad, fue a raíz del hecho de que me han puesto una bomba al teatro al filo. En el 2006, el 1 de marzo de 2006, hacía una función que se llamaba la revelación, que era donde yo empezó a criticar la iglesia, más que todo criticando la Biblia, y viendo las increíbles contradicciones que hay en la Biblia, y haciendo un espectáculo humorístico sobre el tema. A muchas personas del mundo católica, de derecha católica, no les gustaba, lo han boicotado, y un día se ha encontrado casi un kilo de explosiva al lado de mi camerino, con gasolina y todo. Y fue, ¿cómo se llamaba? Mucha suerte que no me... Ha llegado la policía, el Terax y todo lo han recogido. Y entonces, a raíz de esto, me asustó evidentemente mucho, yo pensé, ¿cómo puedo yo vengarme? Pero vengarme, entonces, vengarme directamente con una persona que, en mi opinión, era más de manicomio que otra cosa, porque no... No, entonces, voy a hacer algo diferente, lo voy a hacer de mi manera. Yo voy a crear una iglesia mía, y si yo digo, si quieren pueden rirse de mi Dios, yo río de su Dios, entonces yo voy a ofrecer a ellos un Dios que ellos pueden mofarse y todo esto, hacer como un intercambio, y entonces empezó a bruminar, duró algunos años, ¿cómo puedo hacer? ¿cómo puedo hacer? Y en el 2011, encuentro este pequeño lugar, lo alquilo, y hemos tardado casi un año para hacer todo esto, y desde el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, hemos hecho la inauguración del Día de los Santos Inocentes, casualidad, sí, el 2012. Pero eso, al origen de todo, era para mí una manera de canalizar mi deseo de venganza en algo creativo, en un acto violento. Sí, que es acírico, que es amable, que es gracioso. Sí, así. Claro. Y de hecho, ha tocado ciertas personas, porque hace tres años han venido y le han quemado esta cosa. Lo que se ve, hay fotos aquí, toda esta parte, fue, las puertas lo rompieron y ha tirado algún líquido inflamable. Y entonces, por ciertas personas, incluso esto es demasiado, y lo ver como... Sí, que aunque sea como algo muy amable, muy... En la que eso, algunas personas les ofenden. Ofenden, se sienten ofendidos, y punto. Pero bueno, como he dicho, esto es la democracia. La libertad de expresión no es la libertad de no decir nada, la libertad es de poder decir cosas que incluso pueden ofender a otras personas, porque si no, no hay libertad de expresión. Si hay que decir solo las cosas, de cual todos son de acuerdo, ¿no? La democracia funciona cuando hay posibilidad de argumentar cosas que, por ciertas personas, son difíciles de escuchar. ¿Y por qué el pato como simulador? Pues el pato, eso, la idea era concretizar, sintetizar lo que no me gustaba, en el monoteísmo en general, no solo el cristianismo, pero en el islam y, pues, antes de todo, en el judaísmo. Y es el dios todopoderoso, el dios monoteísta, el dios muy machista, básicamente. Es un hombre con una barba sentado en algún sitio en las nubes. Y entonces, ¿qué cosa podría ser la antítesis? Es una cosa pequeña, amable, que no tiene ningún tipo de poder, que no busca ningún tipo de poder, que es amigo de los niños, que tiene esta inocencia aparente, porque cuando uno conoce más al pato, no es tan inocente, porque la verdad es que no se preocupa de nada y puedes morir al lado del pato de goma y no va a intervenir, no te va a ayudar tampoco, es indiferente. Entonces, esta idea de un dios sin poderes, y un dios súper positivo, el color amarillo también es color de esperanza, y eso, y de utilizar esto como símbolo también de un dios de los perdedores, en vez de un dios de los triunfadores, en una época donde todo nos obliga a ser triunfador, el capitalismo ha entrado tanto en nuestro modo de pensar que hasta los niños intentan tener más seguidores posibles en Facebook o Instagram, y ya no basta de decir tu opinión, tú tienes además de tener muchos seguidores, y entonces el pato tiene o no seguidores, le da igual, no busca seguidores, y aquí no buscamos hacer prosenitismo, además, casi nos molesta si la gente viene y dice, yo creo en el pato, nosotros lo echamos de la cosa, no quiero gente que cree en el pato, queremos gente muy crítica y que mantiene su espíritu crítico. Como en casa. Entonces, si tuviéramos que poner el límite del humor en algún sitio, ¿dónde lo pondríamos? Yo lo tengo muy claro. El límite del humor es, mofarse de los poderosos, de ser del lado de los pobres o de las víctimas o de la gente frágil, nunca mofarse de algo frágil. Entonces, por ejemplo, incluso la persona muy poderosa, el día que muere su hija, por ejemplo, no voy a mofarme de la persona poderosa porque en este momento se ha transformado por el dolor, es un ejemplo que utilizo así, un ejemplo, pero de tener muy claro es que el chiste va contra el poderoso y no contra los que no tienen el poder. Y de esta manera es una guía, a veces es complicado porque las cosas no son tan claras, pero para mí es la guía fundamental, no fácil de la víctima, no fácil del verdugo. Es como una medida de contrapoder, ¿no? Sí. Como una medida de la gente oprimida contra el poder. Es ser portavoz de las víctimas víctimas en el sentido más amplio del término, de las personas que no tienen poder, es la arma de las personas que no tienen poder, por lo menos poder rirse de las cosas. Entonces, ¿a usted qué cree que nos va a deparar en este país en el futuro? En este mismo sentido, ¿cuál sería su opinión respecto a lo que nos va a deparar? Toda esta revolución que está habiendo ahora, toda esta revuelta... Entonces, hay una problemática en general de no solo España, pero de todos los países con el sistema de materialismo, de producción y de capitalismo. y hay aquí la gran revolución, ya no es una revolución social, es una revolución ecológica. Donde estoy, por ejemplo, al lado de Madrid, la mitad de las encinas son muertas este año, se han secado, no ha caído agua. Ahora mismo, son la primera agua en no sé cuánto. Entonces, si el sistema capitalista es de acumular bienes materiales y haciéndolos se consuma petróleo, se crea plásticos, y que esto toca hasta los equilibrios de la planeta, ya no es un problema de ideología, ya o sobrevivimos o no. Y para sobrevivir, es muy probable que hay que cambiar el sistema económico. Entonces, la España está dentro de esto. La España no tiene un ecosistema aparte. Si está seco en Francia, estará seco en España. Si está seco en España, estará seco también en Italia. Entonces, todos los países. Y la España, del otro lado, tiene una cosa, sí, una cosa muy particular suya, es lo que está pasando en este momento en la Cataluña. Y esto, una situación muy complicada. Yo, sinceramente, no me siento de un lado ni del otro. Yo soy una mezcla de muchas nacionalidades, naciones de Estados Unidos. Tengo italianos, ingleses, franceses, polacos, sudafricanos, a ver si no me falta otra, y herlandeses como antepasados. Si yo tenía a luchar por patriarcas y nacionalidades, tendría que matar a mí mismo, porque, por ejemplo, incluso entre la Francia y la Inglaterra, había guerras terribles entre la Italia y la Francia. Entonces, yo soy internacionalista, y de un lado al otro, me esperaría de pensar que estas luchas por nacionalismo se hubieran superado. esto de un lado y en el otro y no pongo y uno puede ser en una Cataluña independiente o en una España unida y todo esto, no cambia el hecho que el cambio climático toque la Cataluña, toque la España y toque la Francia. Entonces, yo creo que el problema es mucho más importante y es ver cómo eliminar una economía basada sobre el carbón y hacer otro. Esto entonces vuelve a una visión más globalista. Otro lado, yo vivo en España, mi mujer es española y no, y si yo he elegido de vivir aquí es porque me ha gustado mucho la vitalidad, la creatividad española, un senso gráfico también en la historia. Tenéis una fuerza gráfica de los españoles. Entonces, o España he visto de todos los pueblos en España y entonces no, he elegido vivir ahí y entonces hay cosas que me gustan de vuestra cultura y entonces y mira por dónde esta cosa lo he hecho en España. Podría haber hecho en cualquier otro país del mundo, pero el patricano está aquí en Madrid, además, porque me interesa lo que está pasando. Claro, que este incentivo es muy importante para apretar un poquito de humor a toda esta época de revolución, toda esta época de cambio que se tome con humor y que la gente sea capaz de verla de esa manera. como de... Pues el humor es... Sí, el humor es... Ahora, hay que también poner cosas. El humor es un mecanismo pero en su mismo no es ni bien ni mal. Tú puedes hacer un humor extraordinariamente machista y de extrema derecha también o humor contra el maricón o lo que sea. Hay muchos... Hay chistes... Hay chistes... Humor negro también, hay chistes terrificantes y que hacen reír y me hacen reír también. Ahora, yo no lo voy a decir en público y hay cosas que lo puedo decir con gente con la cual tengo mucha confianza porque si hay chistes que si yo digo me matan y entonces el humor en su mismo es un acto de inteligencia pero al servicio del humanismo porque el humor puede ser al servicio también del egoísmo y al servicio también de las cosas de el evento pero el humor por su mismo es un acto de inteligencia y que es fundamentalmente es poner en pocas palabras o en pocas imágenes una idea complicada tú en un chiste quizás de 15 palabras tú puedes decir algo que a lo mejor si tú vas a escribir necesita 20 páginas para escribir el contexto y si la persona reía significa que la persona que la ha oído entiende tu concepto entiende lo que has dicho y entonces es un acto sintético de inteligencia sintética pero eso puede ser utilizado para el bien y para el mal puede ser hay chistes horribles y que hacen rir si tuvieras que definir con una palabra con una sola palabra como yo a mí me gusta la palabra bufón 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 la verdad adrea el emperador y hacerlo de manera humorística y caiga que caiga en el sentido que muchos bufón han pagado con la vida un chiste demasiado atrevido o que tocaba el poder pero entonces a mí me interesa este punto de vista esta manera de ver entonces creo que es una palabra que podría describir mejor si bueno ya para terminar no te detengo más si tuvieras que decir algo a todos los estudiantes a la gente joven a la gente que va a formar en el futuro realmente ¿qué le dirías? entonces hay que luchar nada hasta la libertad nunca está conquistada cada generación tiene que buscar su lucha yo he tenido mi lucha mis padres anteriores mis abuelos otros luchas cada lucha cada generación son luchas diferentes creo además que en este momento tenéis vosotros la juventud un enorme desafío porque los cambios de sociedad se hacen a una velocidad que quizás en el pasado no hemos conocido y vuestra lucha no solo es salvar al planeta y entonces pensar una economía diferente quizás más profundo y de una manera más perverso es definirse frente a la inteligencia artificial es decir habrá máquinas siempre más perfeccionadas que van a tener dentro de sí una narrativa y si tú sales de esta narrativa vas a ser sancionado y el combate es mantener estas narrativas que van a tener más abiertas posible y no es fácil no sé si soy optimista o pesimista si se va a hacer pero es una lucha que ninguna otra generación ha tenido como defender la humanidad ante todo el cambio de máquina y tecnología que está te imaginas mira en este momento estoy hablando con un matemático porque hay una cosa que me interesa mucho es cómo entra la comicidad en la inteligencia artificial y me han dicho que es uno de los grandes horizontes ahora mismo de la matemática es encontrar algoritmos que pueden entender la comicidad porque en pocos años cada casa van a ser llenas de aparatos que funciona a voz robot entonces tú vienes aquí la gente va a interaccionar con estas máquinas imagina el ser humano le viene incluso a veces normal y hace un chiste dice el robot si tú no haces esto a tomar por culo el robot te va a tomar por culo es decir que no lo va a entender el chiste entonces necesitan algoritmos que va que entienda la dualidad y no lo consiguen parece imposible realmente ojalá no ocurra realmente entonces te imaginas en un momento la inteligencia artificial podría ver como subversiva un chiste porque no lo entiende no entiende ni el orden no ve y quién escribe los programas son escritos por alguien atrás no es que se inventa la robot entonces hay personas matemáticas sin sentir humor que escriben algoritmos y entonces esto y muchos otros problemas hace que a lo mejor no va a ser autorizado de hacer manifestaciones en la calle porque la policía robotizada van a ver esto como una infracción y entonces esto es cosas de películas de fantasciencia fino hasta ahora pero en los próximos en vuestras vidas no es fantasciencia es la pura realidad o lo que he leído ahora mismo los embriones que pueden crecer tranquilamente en un plasma sintético es decir niños que van a crecer sin necesidad ni de padre ni de madre o nada y entonces quién le va a educar y con qué valores y hay que prohibir esto o es parte de la lógica del desarrollo mi abuela por ejemplo nunca podía haber imaginado un teléfono móvil por ejemplo lo que tú tienes y entonces para ella era una cosa de demonios y se podía hablar pero entonces esto es vuestro mundo y en cierto sentido os envidio un poco porque me gustaría saber cómo va a acabar todo esto y no lo voy a ver yo cómo va a acabar pero los problemas lo anticipo y quizás te imaginas un día todas estas información artificial van a decidir que finalmente es una molestia detener el ser humano porque molestan y eliminan porque la cosa puede ir tranquilamente adelante sin necesidad ni de presencia humana y también esta cosa de calentamiento de la tierra todo lo predijo Leo Basi un ordenador puede vivir tranquilamente con 50 grados más más calor entonces no tenga un gran problema si se aumenta la temperatura no solo yo lo digo estoy leyendo estas cosas no me lo estoy solo imaginando estas son conversaciones y textos que se pueden encontrar ahora mismo vale pues creo que lo vamos a dejar por aquí por el momento si tienes alguna cosa más que decir algo que hemos quedado si quizás de de interesarse a John Lilly murió hace muchísimo hace 30 años o 40 años era un gran pensador y un profeta en mi opinión sobre la inteligencia artificial sobre la comunicación de los delfines interesantísimo de ver diferentes modelos de inteligencia exploró y escribió mucho sobre las drogas una persona que se drogaba a nivel experimental para conocer por el bien de la ciencia realmente sí por el bien de la ciencia y aquí está presente hemos hecho misas en su honor importante como personaje para la juventud para la ciencia para la ciencia y para la ciencia y para la ciencia Gracias.